Se va a cambiar el color, entonces hay que dejarla unificada, hay que darle color de nuevo a todas. Dejarle su color original. ¿Ella está aquí pintada o qué es esto? Patinada, con ácidos. ¿Patinada con ácidos? Acá está arreglando también. Sí. Arreglar acá, arreglarla. Y hacer un mejor montaje, es que este debe ser diferente. Ok, señor. ¿Ya? Sí, señor. No, no, no. ¿Sí, ya no ha sufrido? Queda nueva, queda nueva. Queda nueva, perfecto. Y maestro, ¿y esto cuánto vale? Pífese. Pues en el taller, si se le entregan en el taller, a eso te da unos 20 millones de pesos. ¿Sí, se le entregan en el taller? Sí, señor. Pero tenemos que mirar este, que está corto. Este anclaje, hay que cambiarlo. Sería bueno mandar una estructura hasta la cabeza. No, tampoco está. Sí, es mejor, por seguridad es mejor. Ok, bueno. Y si le metes una vaina petrolera, que, porque aquí esto, vea, este estaba, este estaba, mire, mire el punto tan, tan pequeño. Y ahí lo cogieron y, ¿cómo cortaron eso? Sí, está cortado con seguita, sí. Sí, sí. Sí, está cortado con seguita. Ahí está el... O sea, sí, ahí está la molida. Sí, y aquí está la partida. Sí, sí. Donde la... Qué verga. Y este estaba, este sí estaba solo. Estaba, donde hubiera tenido una parrilla amplia, había sido muy difícil que la hubieran podido bajar tan fácil. Ok. Porque aquí le dejó en maceta, al concreto, hubiera tenido una parrilla. Ah, y le dieron fregolpes al concreto. Sí, claro, y la sacaron limpia. Esto no tenía soldadora, no tenía nada. Ah, ya lo entiendo. Esto tiene... Ok, ya más o menos. Por acá, a ver si tengo algo. En el momento de Sebastián de Belalcázar debemos precisar lo siguiente. Primero, no es cierto que la Alcaldía vaya a pagar un solo peso por la restauración del monumento. Segundo, los costos de la restauración los asume y los determina la aseguradora solidaria de Colombia. En tercer lugar, hay que decir que, por tratarse de una escultura de bronce elaborada por Victorio Macho, instalada allí con ocasión del cuarto centenario de la ciudad en el año de 1937, quien intervenga en el proceso de restauración, debe ser una persona idónea para ello. Con la experiencia también para ello y especialista en la materia. En cuarto lugar, debo decir que no tenemos una fecha de regreso del monumento. Todo depende del proceso de restauración y de los trámites que la aseguradora adelante con quien vaya a hacer esa tarea. Y en quinto lugar, cuando vuelva a Belalcázar, también estamos instalando en la ciudad dos monumentos relacionados con los procesos de las comunidades afro y con los procesos de las comunidades indígenas.